Cuando baila la cumbia, los ojos a vosotros Si la cumbia es negra, baila modelada Pero si esta negra, la baila rematada ¡Fueba y candela! ¡Fueba y candela, hombre! ¡Fueba y candela, hombre! ¡Fueba y candela, hombre! ¡Fueba y candela! ¡Fueba y candela, hombre! 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 Mi gorena tiene fuego en la cintura Cuando baila la cumbia, los ojos a vosotros Si la cumbia es negra, la baila modelada Pero si esta negra la baila rematada Fue muy candela Fue muy candela Fue muy candela Fue muy candela